La pregunta de siempre, la constante interrogativa que tienen los dueños del balón, la afición, la prensa y hasta cierto punto la justificación de cada cuatro años. Es que si jugaríamos, si jugáramos en la Conmebol, es que si nos elimináramos allá, crecería nuestro fútbol. Pero no se han puesto a pensar que sí, con el crecimiento que creo que sí se podría dar, también no sería seguro estar cada cuatro años en Copas del Mundo. Algo que a la CONCACAF no le conviene, algo que a la Federación Mexicana de Fútbol no le conviene. Y que al final del día, durante esta semana, tras dar a conocer el tema del sorteo y el grupo que le tocará a la selección mexicana, nos damos cuenta que sí, que México, más allá de que se juegue el torneo a mediados del próximo año, México puede competir con cualquiera, salvo Argentina, Brasil y quizá Uruguay. Pero de ahí en fuera, creo que con todos le puede pelear hoy de tú a tú, al menos al resto. Pero es ahí donde encontramos el constante dilema de para qué esta selección. Las Copas América disputadas en los Estados Unidos no nos traen buenos recuerdos, sino que le pregunten a Juan Carlos Osorio allá en Santa Clara y aquel siete goles a cero frente a Chile. También, algún otro partido donde se ha disputado en Estados Unidos con estelar prácticamente temas de estadios para pensar que la selección mexicana va a llegar y va a terminar por hacer algo extraordinario y siempre se termina quedando a la orilla. Vamos a ver cómo se da esta Copa América, pero de entrada enfrentar a Jamaica, a Venezuela y a Ecuador no suena nada, pero nada complicado en la fase grupal. El problema viene después, cuando te toca un Uruguay, cuando te toca un Brasil o una Argentina, que perder creo que estaría justificado siempre y cuando en el terreno de juego se compita. Pero es la eterna pregunta de siempre, ¿México podría cada cuatro años clasificarse a una Copa del Mundo enfrentando a Argentina en Argentina, enfrentando a Brasil en Brasil, enfrentando a Uruguay en Uruguay y no a Jamaica en Jamaica o a Trinidad en Trinidad o a Honduras en Honduras? Esa es la gran pregunta y esa es la gran constante que seguramente en la Federación Mexicana de Fútbol no se quieren responder, ellos quieren ser invitados, ir a Copa Libertadores, ir a una que otra Copa América, pero poner en riesgo el negocio llamado Copa del Mundo, eso nunca. Así comenzamos Fórmula Deportes.